¡Holi! Hoy vamos a hacer... Most likely to La traducción literal es ¿Quién es más probable que haga algo? Entonces, tenemos dos cartelitos Sandra y María Y vamos a decir ¿Quién es más probable que haga una serie de cosas sin pensarlo con la otra? O sea, sé que cada una va a tener su opinión y la vamos a debatir Y va a haber bronca ¿Quién es más probable que se quede dormido por la mañana? Que en realidad no es dormido por la mañana porque es... Si hay que despertarse y ponerse alarma porque hay que ir a algún sitio Yo Yo es más probable que me quede dormida Pero de dormir, porque sí Hasta las 3 de la tarde ¿Quién es más probable que se enfade fácilmente? ¡Cachín! Creo que voy a ganar Sí 2-0 No hay nada más que decir ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? ¡Cachín! No en público de en un bar o en un sitio Pero en la intimidad de mi casa y mi familia Sí, porque son pedos y todos tenemos Y por qué no tirarlo En mi casa no voy a poder tirar pedos Yo me tiro pedos, pero es que ya se tira más Tiene como el muelle Porque tengo más gases Por que tengo más gases Se ve así, genéticamente ¿Quién es más probable que se olvide un cumpleaños? Uno o todos ¿Quién es más probable que sea detenido por la policía? ¿Cachín? Soy más ilegal yo que María es más con las normas y yo soy ex Soy más formal Antileyes ¡A la mierda! ¿Quién es más probable que se enfade por lo que ha dicho otra persona? Si vamos a hacer un 50-50 Porque por ejemplo, conduciendo, yo soy una puta cabra loca No de conducir, sino de que todo el día estoy quejándome mientras conduzco Y a esta, pues, es como más abierta y le influyen más las cosas que a mí, en general ¿Quién es más probable que llore con una película? Yo digo María también Aunque yo también lloro, ¿eh? Porque soy muy sensible ¿Quién es más probable que tarde más en ducharse? ¡Cachín! 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 Pero no en ducharme porque me gusta a mí disfrutar del agua caliente en mi cuerpo, quemándome la piel, perdiendo epidermis! ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? Y ya no por fuerza ni por estrategia ni nada, pero por ejemplo yo a la hora de comer soy nada escrúpulos y esta lo es Entonces yo solo para eso Y es que eres muy mal nivel para hacer cosas así Sí, también, tengo como más... soy más manitas ¿Quién es más probable que se quede dormido viendo una peli? María, María, María... ¿Quién es más probable que olvide las cosas en algún sitio? ¡Sana! ¡Ordilando cosas! Te sabes el plan, ¿no? Porque, tío, porque vemos la pantallita al revés Yo, yo... Me olvido todo Me olvido todo A ella misma, así le puedo olvidar Me olvido todo Me olvido hasta... me dejo las llaves de casa puestas por fuera Y cierro, y dormimos Y a la mañana siguiente nos damos cuenta de que he dejado las llaves puestas por fuera Lo bueno es que nos damos cuenta nosotras Y no nadie que entra en casa a desayunar Sí Pero bueno, de momento No hemos notado falta de cereales Vale Vale, ¿Quién es más po... Más po... Más po... ¿Quieres que lo lea yo? Para que se entienda... Probable es la palabra ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que tome el control en una situación seria? Si te has puesto María antes ¿Por qué mientes? Porque es ambigua esta pregunta Es que depende en qué situación seria estemos hablando Porque yo sí sé que he tenido situaciones de estas de... Mmm... Llegas de un aeropuerto porque has perdido un avión Pues ha retrasado Y tienes que coger otro Y no sabes ir al aeropuerto O sea, caminar por el aeropuerto Y... Lo he hecho O sea, en plan me he centrado y he dicho Venga, fuera nervios Tengo que mirar y tengo que tal Y me he sabido controlar No me he puesto nervioso Entonces, ¿por qué pones nervioso? Porque luego tú también... Resuelves situaciones Tú tampoco te pones luego nerviosa en situaciones así ¿Quién es más probable que dé un golpe sin querer a otra persona? No, que tropiece de torpe no Yo soy burra O sea, yo me caigo y soy burra y hago daño Y voy a evitarlo Siempre he sido así toda la vida Toda la vida ¿Quién es más probable que gaste dinero en cosas que no necesita? Perdona Perdona Un coño Un coño tú Un coño tú Si, yo gasto caprichos grandes Pero ya... Cuando llevo mucho tiempo detrás de ellos Pero tú eres la de... Pero la pregunta no dice Bueno, pero... ¿Cuánto tardas en... No, no, no Materializar ese capricho? Que cosas que no necesites Yo alcohol es que las necesito Pero tú eres la de la típica que... Bueno, vamos a copiar Mercadona Bueno, podemos coger... Sí, cógelo Podemos... Coge esto, sí Sí, coge, coge, coge No Y tú no No tanto Yo soy más... Mucho más tacaña para esas cosas ¿Quién es más probable que se ría en un momento inadecuado? ¿Quién es más probable que se explique mal? A la vista está Yo no me explico... No me... No me explico mal Yo pronuncio muchas veces mal Y quiero decir tantas cosas Y las tengo todas en la cabeza Y las quiero decir ya Que no sé en qué momento decís Te lias un montón y no lo explicas bien Vale, tiene razón Por eso he puesto yo Vale, soy sincera Vale, vale Lo aceptamos ¿Quién es más probable que haga el ridículo en público? ¿Quién es más probable que acabe un libro antes? Y eso tiene breve explicaciones, que yo nunca en la vida he leído un libro No lees y entonces no puede grabarlo No lees y entonces no puede grabarlo Entonces leemos más rápido que yo Ni antes de eso Acabo de empezar a leer... Bueno, estoy terminando de leer los libros de Harry Potter y ya voy por el penúltimo Y me los estoy acabando Por gusto Hay un caso extraño Que ahora le apetece cuando los termine Comprate otro libro y lea alguno ¿Qué está pasando? Es que es una lectura Ha entrado en un ser Vale, penúltima ¿Quién es más probable que se coma una pizza entera? O la entera y la mitad de la mía también puede ser Es que tengo un estómago exigente Y el de María no lo es ¡Se nota! ¡Se nota! Última pregunta Y la voy a leer María ¿Quién es más probable que haga tontería sin importarle nada? Es que está también son fiti fiti, es que somos las dos muy tontas Pero yo más En The Queen of Eve Dilo Tenéis que darle like si os ha gustado Sí Tenéis que suscribiros Sí Y nos vemos Importante eso En el próximo vídeo Y un besote de los míos Venga, tenéis con aquí sugerencias de otros vídeos míos así que You know what You know what Bye bye